Nos conectamos para conectarnos con nuestros cuerpos, con cada parte de nuestro cuerpo, incluido el corazón y todos los otros órganos que vos quieras. Acá te saneamos todo. Bueno. El órgano de la iglesia, me pregunta acá alguien. Por favor, Gabo. Bueno, el tema de hoy que te traje para vos, que seguro te pasó, no pasó, porque todos somos extraterrestres humanos. Humanos. Once consejos para superar un amor. Once, son un montón, querido. Vamos a leer cuatro. Oiga, los once. Porque yo me quiero comer las delicias de Joaquín. Hay que arrancar a las diecisiete con vos, querida. El consejo número tres, salimos corriendo y nos comemos las delicias de Joaquín. Los arándanos. Bueno, le vamos a comer el arándano hoy. Suena raro comerse el arándano. Cada uno come lo que puede. Cada uno come, es verdad. Ni siquiera lo que quiere, lo que puede. Comete lo que pueda, pero comete algo. Bueno. ¿Qué es el amor no correspondido? ¿Y cómo reconocerlo? Qué dolor. Ay, qué horrible. Horrible. Toda mi vida, desde los cuatro años. Qué chiquitito, tío, Cos. ¿Eh? Te impresionaste muy chiquitito en el amor. Y le dije, doctor, qué ojo que tiene. Yo ya sabía, Débora, para qué lado ir. No, pero está bien, pero no, tú es muy chiquito para... No, nos vamos a andar pisando el ombligo. Bueno, no sé cómo se dice. La manguera entre bumbinos. La manguera entre bumbinos. Bueno, lo primero, ¿qué es el amor no correspondido? ¿Y cómo vos lo podés reconocer? La realidad es esta. A ver. El otro, ni pelota, no te contacta, nada, no te da ni bola. Vos vas a un bar, por ejemplo, el del crucero. Hola, ¿qué tal? Se puede pechar, de paquear. ¿Cuánto hace que subiste al barco? Tres días igual que vos. Vamos, me chichón. Me agarrá de la mano volteando gente. Es horrible, me decís, ¿tu camarote dónde está? No, arriba, cerca de qué, y el otro en el celular. Vos te das cuenta que el otro... Que no hay onda, no hay onda. No, no quiere, eso es terrible. Después existen señales de incomodidad ante tus avances. Ahora, pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Y me dijo, dije, pecharte. Hay una loca parada fuera del barrio. Pero vos lo pechás y el otro como que no. Para que no quiere, claro. Hay señales de que no. No muestra interés romántico. Le dejás una flor y el otro dice, La tira. La tira. La tira, horrible. Eso es descortés. Claro, le regalás esos chocolatitos que vienen con mensaje. Le come el chocolate, hace un bollo y no le... Eso es durísimo. Eso es durísimo. Horrible. Careteámela un poco, sé que le... Por ahí también puede ser un amor no correspondido que vos tenés una vida sexual con esa persona, pero vos querés avanzar un paso. ¿Querés que el otro te entregue también otro órgano del cuerpo? El corazón. Bien. Vos querés que el otro te entregue el corazón, pero te para. Entonces vos, de repente, terminás tres al hilo del baile... Tres bailecitos al hilo. Sí, al baile, baile. Todos están tirados en la cama, sábana hasta acá. Y te pido el taxi. Una bebida. No, y le decís, ¿qué haces este verano? Y el otro, no sé. Pero el verano es un montón. ¿Vos qué sos? ¿Más de playa o de montaña? Depende. Ahí ya te están. Estoy organizando con amigos, te dicen. Claro. Sí, sí, ya tengo. Me voy con mi mamá a... Ah, ya dijiste que tu mamá es que porque no le interesas en la mamá. A San Bernardo. Me voy con la familia a San Bernardo. Ahí ya que no. Te trata como un amigo. ¿Qué haces, Mechi? Mechi. Un beso y vos besás acá. Mechi, besa vos de punta. Ese beso... En la comisura. Ahí. Ahí. Y el otro, nada. Y el otro, te hice. Así. ¿Qué hace más? Y vos sos una más en la hinchada. Te golpea acá. Claro. ¿Vos sabés que una vez vi una serie que seguro las señoras que tienen mi edad, indefinidas. 15. Ay, qué... Esto justo me vino a la cabeza. Me caen como los extraterrestres que me conectan como... Máfe... Walker. Máfe Walker. Se llamaba El pájaro... Canta hasta morir. Canta hasta morir. ¿La viste? ¿Se acuerda El pájaro, Canta hasta morir? Ay, hermoso. Richard Chamberlain. Richard Chamberlain, ¿qué es? Richard Chamberlain que hace unos años dio una conferencia para avisar que era gay y todo el mundo... El compuesto de la risa, porque todo el mundo lo sabe. Lo sabíamos. Desde que nació, pero no dio conferencia. Pero Richard Chamberlain hizo un gran papel en El pájaro canta. Bueno, El pájaro canta hasta morir que la protagonista era una actriz de esas con carácter de Hollywood grande que se llamaba Barbara Stanwyck, que había hecho aquella película Sorry, wrong number. Pero es de otro capítulo. Bueno, en esta, Barbara Stanwyck hace de una señora rica y él hace del cura. Y viene a esto porque es el amor no correspondido. Tormenta. El cura viene a caballo, a la casa, a la mansión, al rancho de Barbara Stanwyck. Ella toda vestida de negro. Una viuda que había probado una sola longaniza, que era la de Tandil. No, había tenido un solo marido. Pero queda bien, ¿no? ¿Ustedes qué habian? Sí, sí, queda bien. ¿A quién está bien? Sutil, sobre todo sutil. Había probado una sola longaniza. Bueno, ella estaba en la galería, truenos, tormenta, el caballo, vestido de cura, se baja y ella le dice, te traigo una toalla para que te seques. Porque son todos centroamericanos. Búscala toda esa. Todos centroamericanos. El cura está en calzoncillo. Bueno, sí. Con un lomazo. Para Richard Chamberlain era flaquito. No, no, pero tenía pectorales marcados, buen paquete. O sea, venía, viste que en esa época no había estas empresas de delivery. No, no. Él traía el paquete para la señora a entregárselo. Entonces, él le dice, ella le dice, acá tiene la toalla y lo mira. Toalla. Bárbara Stanwyck lo mira, ¿se acuerdan? Sí, sí, yo me encantaba. Él estaba tallado y lo mira todo, se detiene en una parte de su cuerpo. Creo que era un tatuaje, no me acuerdo. Lo mira todo y dice, ay, Dios mío, lo que hay ahí. Eso me alcanza para toda la noche. Y cuando se termina de secar, ella lo agarra y lo toca, que a vos te habrá pasado. Lo toca a los pechos a él, así, los pectorales desesperadas. Y él le dice, señora, ¿qué hace? Soy un cura. Y ella lo mira a una señora, ella ya en esa época... ¿Eh? No sé, no sé. Doblaje rarísimo. Doblaje rarísimo. Era un doblaje barato, porque no había para otra cosa. Entonces dice, señora, ¿qué hace? Y ella le toca a todos los pechos y le dice, pero usted no se da cuenta que dentro mío hay una adolescente de 15 años deseándolo como una loca perra. 18. 18. 18. Bueno, ahora cambió. Creo que dijo 18. Ahí decía 15, no. Ahora cambió todo con las cancelaciones, pero bueno. Así que, le juro, y él le dice, no lo intente, y se va a caballo. Claro, además, él era él. Pero el pájaro canta hasta morir. Eso fue con el caballo al revés, porque era él. Bueno, conclusión, yo nunca vi un rechazo tan grande como el de la pobre barba. Bueno, igual. ¿Cuándo? El pájaro cantó hasta morir. A mí, nada, no. No, a mí me han dicho, no, besitos no. No, ocupate de lo que tenés que ocuparte. ¡Ay! Eso fue. Terrible. Eso también es un rechazo. ¡Qué feo! ¡Qué horrible! No te quieran besar. No, lo peor es que vos te quedás ahí, eso es lo peor. Un día te vamos a poner a terapia. No, 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 por favor. Bueno, ¿cómo superar un amor no correspondido? Por lo menos a ver si ciego con uno. Acepta la situación. Nadie está obligado a aceptar tu amor. Y por eso no es un desagradecido. Si te dicen que no, no jodas. No, no. No insistas. No insistas. Sobre todo no insistir. Claro. Uno, dos, no. No hace falta llegar al tercer no. Con un segundo se hace un montón. Pero el hombre es como un trabalenguas. Nunca sabés cuando te está diciendo que sí o que no o no. Es porque por las dudas, por las dudas insistís. Manda cosas a la casa, manda cartitas. Es como que te invita a pasar la noche y a la mañana te sacan. Es otra cosa eso. Vengo a la tarde, después vengo. Pero eso no es un amor no correspondido. Eso es un señor que está caliente. Que correspondió y ya está, listo, ya está. Que correspondió una hora. Ya está. Señor caliente y ya. Otra cosa para poder superar el amor. Siente el dolor. ¡Ah! Y siente el dolor. ¡Ah! Y la tristeza. No, porque cada uno sube como puede. Cada uno, chamiga. Como le sale. Sube como puede. Así que dice, permítete sentir las emociones, la tristeza, el dolor, la rabia. Y si quieres llorar. Llora. Llora. Bueno, ya lo dijo la gran filósofa. Claro. Dice. Ah, y después, antes de mandarte. Al frente, conoce a fondo a la persona que te interesa. ¿Qué sabes realmente de esa persona que te quita el sueño? Por ahí te enganchás con el carnicero. Y el tipo es un tránsfuga. Por ahí está en el veraz. Y vos ni sabés, como una tonta. Tonta, pobre tonta. Hasta que no te relacionás. No te enamores así de los ojos, un espectoral, un tipo divino. Mirá un poquito a ver de quién te estás enamorando. Eso es lo que dice acá. No, no, yo lo tengo muy claro ya. Hasta que no te relaciones es imposible saber. Hay gente que se llega a relacionar y nunca descubre quién es la otra persona. Es verdad. Es verdad que hay gente muy... Sí, sí. ¿Has tenido la oportunidad de saber cómo es? ¿Qué negocios tiene? Es amigo del Rossi. ¿Cómo amigo del Rossi? El de Iriana. Eso dice, a ver. Dice acá amigo del Rossi. Sí, amigo del Rossi. Como que, bueno, dice, muchas veces estos enamoramientos imposibles responden más a tu calentura. Bueno, lo dijimos hace dos minutos, querido. Acá lo dice. Y a la propia realidad, es verdad. A veces uno está... Caliente. Claro, sí. Y sí. ¿No te ha pasado, no les ha pasado a las dos que son mujeres intensas? Un amor no correspondido. Dos mujeres intensas, como decir sutilmente, nos la mandó a guardar. Dos mujeres intensas que por ahí termina eso y vos decís, ay Dios mío. Decís, venite, venite a casa, comemos una pizza, hacemos el amor. Y cuando termina de hacer el amor, decís, esto nos da para más. Que se vaya allá. ¿Qué ha pasado o no? De querer sacarte la ansiedad, sí. Por favor, Raúl, sal encima mío. Sacarte la ansiedad. Pero por eso ves, hay que ir lugares neutros, así. Sí, es verdad. Claro, el lugar neutro es clave. Hay que ir a un pernocte. Un pernocte de ahí de la Panamericana, vas una hora y ya está. O hay que ir a la casa, es la otra cosa de relajar rápido. Después dice, imagina un futuro en el que te ves sin esa persona para superarlo. Ay, eso es dificilísimo. Yo he intentado y lo veía y lo veía. Es pesado, ¿qué es? Es terrible, es terrible. Tóxico. Otra cosa. Busca algo que hacer que te distraiga. Por ejemplo, si eres afrancesado, el crochet te salvará. ¿Qué tendrá que ver? Puede ser. Recomienda. Claro, si sos un hombre afrancesado, que le deje al crochet. Yo te voy a decir algo. ¿Qué es para mí? A mí me gusta el crochet y me altera más de lo que me relaja. Porque le pifio un punto y eso le tiene el mundo. ¿El crochet te pone nerviosa? Sí. ¿Me parece? Para tapar una revista. El crochet me pone nerviosa. Porque le pifio un punto y me vuelvo loca. Sí. Bueno, acá me están apurando, dice que el último. Me dice, alguien con una voz rara. No sé qué están haciendo en el control. Dice, el último. El último, dice Romy. No sé qué están haciendo. Bueno. Se fue Romy ya. Después dice el último. Busca que te apoyen. Que te apoyen todos. Apoyada, te saldrás salvada. Dice que tenés que buscar que te apoyen. Claro. No, no. Es clave. La vida se tiene que apoyar. Si el apoyo de todo tipo viene bien. Yo pido, por favor, que este momento lo cerremos. Yo te digo algo. El apoyo siempre es muy importante. En equipo siempre me... Yo digo con humor, pero... Es real que... Este es breve. Seguí vos. Seguí vos, Víctor. Hacete el patán Nicolau, Débora. Yo me voy. Pero si quieren venir a ver cómo lo decoramos. No le avises a Joaquín. Pero en breve le comeré el arándano. Se prepare. Yo no le digo nada. Yo creo que se dar cuenta igual. Se va a dar cuenta. Bueno. Un día te van a denunciar. Ay, mira qué lindo. Ay, Joaquín, qué creativo.